Música Acabamos de salir de la socialización del proyecto de las placas históricas del municipio de Santuario. Este es un proyecto financiado por la administración municipal con recursos de turismo. Agradecemos al historiador por este gran proyecto, proyecto que servirá de gran herramienta para nuestros guías locales. Ellos tendrán la facilidad de contarle al visitante nuestra historia y generar identidad en cada uno de ellos. Bueno, se acaban de pegar 56 placas en diferentes edificaciones del municipio, contando hechos que sucedieron alrededor de esa edificación o que tienen que ver con la vida de este pueblo. Es una forma de contar la historia del transeúnte desprevenido, a los niños, a quien transita por nuestras calles. Igualmente, de pronto una motivación al turista, transmitir esa información puede generar, ampliar investigación, mayor identidad, conocimiento, recuperación de memoria histórica. Ese es el objetivo nomás de haber puestas las placas, una forma de contar la historia. Invito a cada una de las personas habitantes del municipio de Santuario, así como visitantes, para que hagamos el recorrido y conozcamos mucho más de la historia de este bello municipio del occidente de Rizarate.